Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Palabra de Dios. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haberse saciado los cinco mil hombres, Jesús enseguida premió a los discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran hacia la orilla de Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse a ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. Vienen los fatigados de remar porque tenían viento contrario a eso de la cuarta vigilia de la madrugada. Fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo a Demán de pasar del arco. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros o en nuestra vida, para que así nosotros podamos ser testigos de tu amor. No solamente en los momentos de bendición, sino también en los momentos de dificultad. Que orando es como entendemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, después de este gran milagro de la multiplicación de los panes, el Señor apremiará a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran hacia la orilla de Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Y veremos esa manifestación de la antropología teológica, que es la manifestación de Dios sobre la humanidad. De darnos a conocer sus misterios de amor, que está en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. El mismo Señor que se despedirá de la gente, es una actitud de amor, de humildad, de entrega y servicio. Y esta debe ser toda actitud de todo creyente que está al servicio de Dios. El Señor, después de despedir a la gente, se retira al monte a orar, a encontrarse con papá Dios. El Señor se retira a un lugar desierto, aquí sobre el monte. Las dos indicaciones evocan los lugares decisivos de la experiencia religiosa del pueblo hebreo, el etzo. Llegará la noche, la barca estaba en mitad del mar, Jesús solo en tierra. Verá a los discípulos fatigados de remar, porque tenían viento contrario. Parece la cuarta vigilia de la madrugada. Pero el Señor hacía como si pasara de largo. Pero ellos, al ver esta situación, pensaban que era un fantasma. Y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. En el verso 47 de San Marcos, pinta una escena cargada de ansiedad, casi de suspenso, que prepara el sentido del miedo y desorientación que experimentan los discípulos al aparecer Jesús. Estaban solos en medio del mar, al anochecer, sin Jesús, que había quedado en tierra. A eso de la cuarta vigilia de la noche, esa expresión supone el sistema romano que fijaba la división de la noche en cuatro periodos. El sistema hebreo indicaba tres periodos. Eran cerca las tres de la madrugada. Viene hacia ellos caminando sobre el mar, donde se habla del poder de Dios que camina sobre las aguas. El Señor quería pasar de desapercibido, o pasar de largo. El sentido de la frase es que ante los ojos asustados de los discípulos, pareció que Jesús tuviera la intención de salirles adelante. En realidad, el Señor Jesús se estaba acercando a ellos. Así, interpretamos el verbo querer como un auxiliar. En el verso 50, el lenguaje, lo habían visto, estaban turbados. Pero el Señor le dirá, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y ese será el estilo de este versículo, hace pensar en los relatos de las apariciones de Jesús resucitado. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, tendrá la autoridad de amainar el viento. Los discípulos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. El Evangelio de San Marcos suele hablar del estupor de los discípulos, el uno como causa del otro, porque no habían entendido el hecho de los panes, y a causa de que su mente estaba embotada, porque les faltaba fe, no entenderán el plan divino de Dios en su Hijo Jesús. La barca es símbolo de la iglesia, en medio del mar, es decir, en las dificultades propias de la vida. La única presencia de Jesús es precisamente este pan. Pero los discípulos no saben reconocerlo y lo confunden con un fantasma. Pero el Señor mismo nos enseña a orar para que podamos entender ese plan divino, entender cuál es su santa voluntad. Aunque como creyentes y discípulos se hallan dificultades sobre la barca y no se comprende la voluntad de Dios, porque el corazón de los discípulos está endurecido. No será un fantasma, sino la realidad del Evangelio, es decir, de Dios presente en medio de los hombres. Es la dureza del corazón la que impide comprender el hecho de los panes. Ella desempeña un papel determinante en todo el Evangelio. Es el motivo por el cual los faliseos deciden aliarse con los herodianos para eliminar al Señor Jesús. Y es también el motivo por el cual de nuevo Cristo es llevado a la muerte en su iglesia. Todas las veces que no comprendemos el hecho de los panes y confundimos su presencia con un fantasma, no sabemos reconocerlo. Resucitado y vivo en nuestros hermanos. El Evangelio que es esa buena noticia, que nos da vida, a nosotros como creyentes nos exige para morir a nosotros mismos, para que Cristo pueda vivir en medio de nosotros. Como dice San Pablo en Gálatas 2.20, no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y como discípulos del Señor debemos estar en constante oración, creyendo en sus promesas, como Hijo de Dios, viviendo los sacramentos que nos imprimen carácter y nos enseña a sumergirnos en la gracia de Dios, entender su santa voluntad. Debemos tener una fe sencilla de la gente que toca a Cristo y es salvada. Es una invitación a profundizar el significado de esa fe que como la hemorroiza, sabe realmente tocar el misterio de Jesús y produce la liberación. Pero ahora se especifica para la iglesia de aquellos que no han visto a Jesús. ¿Qué significa tocar realmente en la fe el poder de Cristo resucitado? Significa no tener el corazón endurecido y comprender el hecho de los panes, de tal modo que se pueda decir que también nosotros hemos reconocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Porque Dios es amor y nosotros que estamos en el amor moramos en Dios y Dios mora en nosotros. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo te da muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que manifiestas tu amor y tu ternura sobre la humanidad. Entendiendo estos misterios de amor que nos envías a tu Hijo Jesús y que a través de la predicación sus palabras son espíritu y vida. Que nos enseña el amor, la misericordia, el sentir compasión, saber escuchar el corazón del otro y que a la luz del Espíritu Santo podamos recibir estos regalos que nos unen al corazón de la iglesia, la esposa de Cristo. Junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos. Y llevar esta obra de evangelización que se nos da a través de la oración y que nos une a las promesas de la palabra de Dios. Unidos a los sacramentos que nos imprimen carácter, en especial en la Eucaristía. Este tesoro que llevamos en vasijas de barro para poder llegar a cada corazón. El buen Jesús que se quiere quedar en la vida de la humanidad. Pero también tenemos un enemigo que nos persigue, que nos quiere seducir y sumergir en el pecado. El diablo y los demonios que han sentido celos por la humanidad. Porque Dios nos ama, nos bendice, nos consiente. Y que a la luz del Espíritu Santo podamos descubrir estos misterios de amor que nos lleva a sumergirnos al regalo de la gracia. Y a vivir nuestra fe como hijo de Dios. Para salir de toda mentira, engaño, tristeza, soledad, depresión. Y pedir perdón por aquellos caminos erróneos que han traído cadenas, ataduras, maldiciones y han dañado y destruido la vida. Ven Señor sobre nosotros para quitar todo orgullo, soberbia, autosuficiencia. Que tú nos enseñas el amor, la humildad. Y que estemos dispuestos a aprender unos de otros para crecer. Porque somos hermanos, somos hijos de Dios. Que seguimos orando como familia, como pueblo santo de Dios. Por las necesidades de las naciones, los gobernantes, las familias. Que ante estos momentos de pandemia, podamos hacer un alto en el camino. De preocuparnos unos por otros. Y orar por esas distintas necesidades que se presentan en el mundo. Y que bien conocemos. Que si tenemos fe, podemos vencer esta pandemia, este coronavirus. Que oramos por los hermanos que han sido contagiados por este virus. Para que sea la sangre preciosa de Jesús, alejando todo espíritu de muerte. Viendo los milagros de vida de nuestros hermanos hermanas. Como también oramos por las distintas enfermedades que se han generado en el cuerpo. Enfermedades terminales. Que sea la sangre preciosa de Jesús o llagas benditas. Para sanar y liberar a los hijos de Dios de toda clase de enfermedad. Que los milagros del Señor existen. Es creer y confiar en su amor y su misericordia. Porque lo imposible es posible. Ahora entrega tu petición, tu necesidad. Esos momentos difíciles que estás viviendo y que tú bien conoces. Lo que estás entregando con tu oración. Creyendo en las palabras de Dios. Que son espíritu y vida. Que debemos saber esperar en el tiempo indicado. El cairoso. La bendición de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Aunque se presentan momentos difíciles en la vida. Tempestades muy fuertes. Que son problemas, dificultades. Situaciones difíciles que estás viviendo. No quites la mirada de Jesús. Porque Él está en todos los momentos de nuestra vida. Porque Él nos invita a vencer los miedos. A confiar. Porque Él tiene palabras de vida eterna. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales. Paredes y Franco. Compartiendo los regalos del cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!